Ya no estás más a mi lado, ahora solo En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue feliz Y en tus besos yo encontraba El morador que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro rival Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Hay que mirar tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia del amor Como no hay otro rival Hay otro rival Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Hay que olvidar tan oscura Si en tu amor no viviré Es la historia de un amor Es la historia de un amor Descubar con tu amor